Los funcionarios de la Fiscalía se capacitan continuamente. En el 2018, la Dirección de Altos Estudios desarrolló 248 cursos presenciales para ampliar el conocimiento de los objetivos estratégicos misionales de la entidad. 9.127 funcionarios participaron. Se llevaron a cabo además 13 cursos virtuales que llegaron a 12.141 funcionarios y 22 cursos mixtos para 758 servidores. Entre las jornadas se destaca el curso básico de fiscales. Se dictaron 11 cursos con 335 participantes a nivel nacional. Para nuestra Policía Judicial se ofrecieron 10 cursos y de ellos se capacitaron 265 servidores a nivel nacional en actuaciones de Policía Judicial y en funciones de esta materia. Otro avance importante fue el curso de fundantes de Policía Judicial que se ofreció a 535 servidores y que corresponde a aquellos que pasaron del área administrativa al cuerpo técnico de investigación. La Dirección de Altos Estudios realizó importantes encuentros nacionales e internacionales, entre ellos el Encuentro Nacional de Fiscales Anticorrupción y el Encuentro de Fiscales contra el Crimen Organizado. Se ofreció el primer Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas para enfrentar la lucha contra las violencias, contra las mujeres. De este modo la Fiscalía se fortalece pues son nuestros funcionarios los primeros llamados a estar a la vanguardia en sus labores de servicio al país.